En este vídeo aprenderás un ejercicio para evitar los golpes al aire. A este tipo de golpes se les llama airshot y les ocurre a menudo a los principiantes en golf. Durante el juego, si das un golpe al aire, este cuenta como un golpe realizado. Para llevar a cabo este ejercicio necesitarás tu hierro número 7 y algunas bolas. Para que practiques sin problemas, te recomendamos que lo hagas en un campo de entrenamiento. Te aconsejamos también que consultes antes nuestros vídeos relacionados con el swing. El ejercicio que te proponemos consta de dos partes. Durante la primera te concentrarás en el movimiento y durante la segunda golpearás sin mirar la bola. Comencemos por la primera parte. Sin utilizar ninguna bola, ponte en posición de tiro y posa en el suelo la cabeza de tu palo. Haz un swing y concéntrate en el movimiento natural que recorre el palo, además de lo que tú sientas al hacerlo. Haz que tu cuerpo memorice el movimiento. Continuemos con la segunda parte de nuestro ejercicio, esta vez utilizando una bola. Ponte en posición de tiro y relaja los músculos. Fija la mirada frente a ti y haz un swing. ¡Sorpresa! El palo ha golpeado la bola. El secreto está en confiar en el movimiento natural del palo y de tu cuerpo, exactamente lo que has ejercitado durante la primera parte del ejercicio. Entrena golpeando varias bolas. No hace falta que apuntes a un lugar concreto ni tampoco que busques realizar largas distancias. Lo importante es que el movimiento se convierta en algo intuitivo para ti. Ahora que ya confías en tu cuerpo y que has asimilado el movimiento del swing, no te queda más que entrenar para ganar más precisión en tus golpes. ¡Vamos! Ahora te toca a ti. ¡Vamos!